Bueno, cuéntenos un poquito cuál es la situación de la escuela. Bueno, la situación de la escuela es que debido a, digamos, esto es un efecto derrame en realidad, de otras escuelas donde también los alumnos han decidido hacer tomas para reclamar una respuesta firmada y de alguien, digamos, con más autoridad que nosotros, sobre las netbooks, que están muy interesados en recibirla, especialmente a los alumnos de quinto. El Centro de Estudiantes, en apoyo a esto, decidió tomar la toma, hacer una toma de la escuela a partir de hoy a las 8 de la mañana. ¿Esto qué implica? Eso implica que los alumnos quedan a cargo de una parte del establecimiento, porque hicimos un acta y dejamos en claro cuál es la parte que ellos pueden manejar. Después nosotros nos haremos cargo de todo lo demás. Nosotros vendremos a ver y acompañarlos, cuestión más que todo para cuidarlos, porque es lo que nos corresponde. Y como es una escuela agrotécnica, los chanchos, la quinta y, bueno, todo lo que... Las ovejas, la producción en la escuela vamos a venir a atenderlo también. Así que los chicos no estarán tan solos como parece. En principio las netbooks que están aguardando es para toda la escuela, ¿no han llegado? No, las netbooks para toda la escuela no llegaron, teníamos fecha para el año que viene, pero es una fecha tentativa y los chicos quieren una respuesta más fehaciente. Especialmente los alumnos que aprueban con todas las materias y después pretenden ir a la facultad y quisieran poder tener esa herramienta de estudio rápidamente. Bien, por lo pronto entonces el cronograma establecía que esta escuela recibió las netbooks el año que viene. Exacto, por la información que tengo yo, sí. Así que, bueno, no sé cómo llegará. El viernes vino una persona a verificar para el soporte de todas las computadoras si estaba todo bien hecho y dio el visto bueno. Así que yo supongo que tal vez esto dé una respuesta mucho más fácil. ¿Quién estaría en condición de dar una respuesta o de quién esperan una respuesta los chicos? Y en este momento, por informaciones que tengo, el delegado fue a buscar a una persona que viene de Nación del plan Conectar Igualdad y supongo que ella o esa persona podrá dar esa respuesta correcta. Y calculó que en una de esas posiblemente mañana tengamos un día normal de clase.